¡Agua! ¿Por qué? ¡Se salió Rosángela! ¡Salió Rosángela! Se salió Rosángela. Se salió Rosángela. Pero... Va a estar Renzo y va a estar Cristian, cada uno por su equipo. Oye, perdóname que te interrumpa, Johanna. Yo quiero pedirle a Mr. G, por favor, que está ahí sentadín. Por favor, póngame los puntajes, dígame, por favor, Mr. G. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos con los puntajes, los numeritos dicen 800 para los competentes, 550 para los guerreros. ¡Ah, qué felicidad! No entro en mí, no entro en mí. De nuevo, de nuevo. ¿Qué pasó? De nuevo. Oye, tú estás bien, mi querida Mr. G. Yo quiero pedir también sanción para los conductores. ¿En el cuento? No, fuera de bromas. Además, si los chicos también se agarran, ¿por qué no también? Le restan puntos a los conductores, obviamente, por su equipo. Tú me empujaste, tú me empujaste, tú me empujaste, tú me empujaste. Vamos a evaluar. Bueno, pues, estamos iguales, no estamos... Te estoy arreglando la trencita porque... Mira, porque si yo te jalo el pelo, te dejo pelón. Pelón. Vamos a jugar de una vez. ¿Estamos listos, no? Sí, me lo empujaste, por favor. Vamos. ¿Cómo entiendes? Vamos, chicos. A ver, salseras más conocidas del Perú. Muy fácil. Daniela Darkour. Daniela Darkour. Sí está. Yajaira Plasencia. Yajaira Plasencia. Claro que sí. Ahí está. Brunela Torpojo. Brunela Torpojo. Oye. ¿Sí? Pero ahí. Mucho rato ya. A ver, dos. Uno. Pamela Franco. Pamela Franco. No. Ella es un piambera. A ver, chicos, guerreros. Nos faltan dos. Ok. Cielo Torre. Cielo Torre. No. Qué pena. Ya, mi queridísima Kate Candela. Kate Candela. No. Oye, ¿cómo que no? Guerrero, vamos. Vamos. Paularias, Paularias. Paularias. Sí, hay una que ha venido un montón de veces. Sí, bien. Sí, ha venido muchas veces. Tres. Amy Gutiérrez. Amy Gutiérrez, Amy Gutiérrez. Amy Gutiérrez. Sí. Sí. ¡Sí! Agua para los combatientes. Tres, dos, uno. Mójalo. Michelle, entras a la ducha después, ¿ah? Tengo sospechas porque Cris en Rivero, ¿qué sabe de salsa? Qué raro. Lo mismo que tú sabes de rock and roll. Sé, sé de salsa, bebida. Tengo mi calle. ¿Qué pasa? Tampoco te molestes, ¿ah? Guerreros. Vamos con los guerreros. A ver, guerreros. Los personajes, nombre de apellido, por favor. Más queridos de Al Fondo y Sitio. Pueden ser nombres también. Ok. Jorge González. A ver. ¿El González? Sí. ¿Quién más? Ok. Charito. 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 Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? El Peter. Sí. ¿Quién más es súper querida, querido? Piense, piense. Tres. El Félix. El Félix. Jimmy Gutiérrez. Jimmy. Heiner. La Teresita. La Teresita. ¡Claro! Agua para los guerreros. Tres, dos, uno. Mójalo. Uno, uno. Almuelas. Almuelas. Una advertencia para ambos equipos. Se vuelven a salir de la ducha y el equipo vuelve a cero en el puntal. Mr. Kee. Por favor. No pueden salir del espacio de la ducha. Ya chicos, para nadie, para todos. A ver, pero sí, competente. Competente, por favor, nadie sale de la ducha. ¿Qué le escuchaste? Mr. Kee, pero vamos a estar con los ojos bien abiertos porque los competentes de equipo se salen de la ducha. Paramos, paramos equipo. Paramos equipo. El Newcastle. 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 El Barcelona. Sí. Correcto. Nos falta uno. Te dije, te dije. Nos falta uno, chicos. Ya, pero ¿de qué, más o menos, de qué liga? Equipo francés. Equipo francés. Equipo francés. Tres, dos. El Mónaco, el Mónaco. No. El Olympique de Marsella. Equipo francés. ¿Dónde tuvo Messi? El PSG. El PSG. El PSG. Sí, pero mejor de Messi. Liga francesa, ¿dónde está Messi? El único equipo. Muy bien. Agua para los guerreros. Tres, dos, uno. Agua. Bien hecho, lo guerrero. A ver, por favor. Ok, ok. Chicos, hay que esperar, por favor. Hay que esperar bien. Bien hecho. Agua para los guerreros. ¿Qué? Otra vez, para los combatientes. Agua para los guerreros. Tres, dos, uno. Agua. ¿Por qué? Se salió Rosángela. ¡Salió Rosángela! Se salió Rosángela. Se salió Rosángela. Pero ¿por qué mojaron a los guerreros? Por equivocación, de verdad. ¿De quién? Por el siguiente motivo. Estamos diciendo. Que se pongan de acuerdo. Para dar una respuesta. Piero una respuesta y Cristian de otra. No, dijeron ceviche, ceviche de conchas negras. Ceviche, ceviche de conchas negras. Claro. Totalmente diferente. Pero Piero dijo la primera. Pero Piero dijo la primera. Piero dijo la primera. Piero dijo primero. Ceviche y ceviche de conchas negras. Mister. Se montaron en la respuesta. No, no. Pocan la repetición. No, no. Pocan la repetición. Es un reclamo. Los dos dicen. ¿Es un reclamo o no es un reclamo? Sí, igual me van a mandar a cero porque salió Rosángel. Es un reclamo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es un reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué buscan tres pies al gato? Sigan para adelante. Pocan, por favor, la imagen. A ver, primero dijo conchas negras. No, no, al revés. A ver, con chata que sopló todo. A ver, a ver. ¿Qué más? Falta uno, falta uno. Rato típico del norte. Tres, tres, dos. El ceviche. Conchas negras, conchas negras. ¿Ves? No se montaron. No se montaron. Piero... Mister, Mister, usted dijo que se montaron. Y ahí estamos viendo las imágenes con sonido. Dos respuestas, ya está. Mister, pero usted... Piero la ducha. Mister, no se da cuenta que usted dice que primero se montaron y no se montan. Piero dice ceviche y después Cristian dice conchas negras. No se montan. No. Fueron dos respuestas. Chicos. Fueron dos respuestas las que se dieron. El tema es que esto se tiene que, como que entre todos, juntarse para decir una sola respuesta. Y una pregunta, ¿y por qué en otros juegos cuando se dan dos respuestas solamente valen la primera que se dice? Como a veces dicen, no sé, árbol, árbol de la quinta, no sé. Y siempre vale la primera. Acá no se montaron, como dice Mister, Mister. No sé si tienen 12 años en el programa, saben cómo son las reglas. Pero por lo mismo. Es la primera respuesta que dice. Ok, entonces que los seguidores etiqueten al programa donde acá en el programa días atrás se han dado dos respuestas y vale la primera. Nada más voy a decir. ¿Puedes explicarle a tu equipo, por favor, lo que está pasando? Yo lo entiendo, entiendo, pero no se han montado las respuestas. Primero se dijo una y después se dijo otra. Parece que tú les decías, Patricia. Ya está, ya está, vamos a jugar, vamos a jugar. Ahí, rodásela. Ya está, ya está, vamos a jugar. Ya, me quedó claro, vamos a jugar. Muy bien, vamos entonces con la cinta. Rosángela queda suspendida del programa, tres días. Ok. Rosángela queda suspendida, tres días del programa. A ver, espera, espera. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. El productor general ha dicho que no va a darle micro a nadie. Ok. Entonces, mejor, mejor sigamos las reglas porque sabemos que entra el tribunal y esto se pone color hormiga. Además, advirtió antes de empezar el juego que persona que se salga de la ducha será suspendida. Y eso es lo que ha pasado. Una pregunta para Patricio. Así es. Una pregunta para Patricio. A ver, hay una pregunta al parecer para Patricio. Misteri, ¿no se la escucha? A ver. ¿Volvemos a cero o suspendemos a Rosángela? Yo no, yo no sabía. Yo no sabía. ¿Patricio? Son tres días. A cero. Yo no sabía. A ver, le voy a abrir el micro a pie. ¿Podemos abrir el micro? A pato, por favor. Yo siempre voy a hablar por mi equipo, a cero. Vuelven a cero. Ok. Los guerreros vuelven a cero. Está bien. Muy bien. Muy bien. Ya se había dicho, además, se había avisado. Así es, exactamente. Chicos, concentrados nosotros, por favor. Así como siempre. Como se viene. 800 a cero está el marcador a favor de los combatientes. El día lunes, el equipo que tenga el menor puntaje entrará a eliminación. El día lunes habrá eliminación. El equipo... Gracias por ver el video.